La reciente renovación de Neymar Jr. hasta el 2025 parecía que ponía punto final a cualquier rumor que se pueda dar en torno a su futuro, pero a pesar de su firma en el contrato que le garantizan 3 años más en París, en las últimas horas han salido rumores que ponen en duda el futuro del brasileño, al que Life ha dado una entrevista en Francia y ha dejado claro que se terminaron los fichajes estratosféricos en París y que ahora quieren gente joven e implicada en el proyecto. Queremos gente joven, con talento, implicada y con mentalidad ganadora, gente que quiere morir por este escudo. Queremos ser más fuertes colectivamente, jugar como un equipo y que el club esté por encima de todos. Unas palabras que han sido tomadas como un dardo hacia Neymar y cuando fue consultado sobre el futuro del brasileño, esto dijo el presidente parisino. No podemos hablar de eso en los medios, unos vendrán y otros se irán, pero son negociaciones privadas. Con la renovación de Mbappé queda claro que el centro del proyecto ahora es el francés y Neymar ha pasado a segundo plano. Ya no es un jugador imprescindible para los planes del PSG, por lo que se habla de una posible salida. El equipo interesado en Neymar sería la Juventus de Turín. Maximiliano Allegri quiere dar un paso al frente en la calidad del equipo para sacarlo del mal momento que atraviesa la Juve y lo quieren hacer con un referente que puede llegar a ser Neymar Jr. Uno de los problemas que se presenta al momento de contemplar una salida de Neymar del PSG es su altísimo salario, 48 millones de euros por cada temporada. Un salario que fuera del PSG es prácticamente imposible que un equipo logre cubrir esta ficha. Lo lógico sería una rebaja sustancial de Neymar para salir del PSG, cosa que no se contempla porque Neymar quiere seguir en París. Otra de las soluciones sería que el PSG asuma una parte de la ficha y la Juventus la parte restante. Por supuesto todo esto son rumores y a estar pendientes como evoluciona el mercado de fichajes.